En el poblado C33 de Cárdenas, sus habitantes no soportan los olores que despiden las aguas negras que bañan esta calle de la comunidad. Los edores han enfermado a la gente. Muchos niños y ancianos han terminado en consulta médica debido a los virus y bacterias que les genera este problema. Esto ya no tiene días, sino meses que estamos luchando con esto. Y allá en la calle 3 tenemos una tubería. Esa agua también está igual que aquí, desparramando hacia la calle. Y ya llevamos, ya ahí no son meses, sino años. Hay muchas personas que ahí están enfermas. En este lugar, dicen sus habitantes afectados, se requiere destapar las tuberías de la gran mayoría de las calles por parte de las autoridades correspondientes. Las calles afectadas son la 4, la 5, la 6, la 1 y la zona verde, además de otras con menor intensidad. Casi la mayor parte de las calles está tirando agua. Las autoridades, como es el presidente municipal, que es más que nada la persona indicada para que venga a ver este tipo de problemática que tenemos aquí en esta calle, que es la principal, donde de este lado vienen más de 100 niños a diario a la escuela y está lleno de agua negra. Es una tremenda infección para el medio ambiente. De ahí vienen las enfermedades que están surgiendo ahorita. Todavía no se acaba nuestra promoción por el mes de mayo. Le recuerdo que por solo 4,999 pesos, usted se lleva la grabación de su evento social. Además de un video editado profesionalmente y 100 fotografías impresas gratis. Y por si fuera poco, también gratis, un cuadro grande. Acuda solo con los profesionales. Sus recuerdos deben de estar en buenas manos. Digital Creativos, justo aquí, en donde está esta casa emisora en Cárdenas.